No quisiste Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica Ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Irme una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica Ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Irme una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante esa pasiva Pero no curo pa' delante No te creas tan importante Así que ajena lo marу No te creas tan importante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.